Muy buenas, bienvenidos un día más aquí a mi canal Hoy quiero liarla parísima con vosotros Y a la paro os cuento como he entrado en este video la fotografía Que en verdad fue por pura casualidad Así que vamos a empezar Voy a ir maquillándome y haciendo texturas y cosas raras Mientras os voy a contar Todo, 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 todo Espero que se oiga bien con todo el ruido que voy a hacer Vamos, os voy a decir que simplemente Usaremos pintura acrílica para hacerme un maquillaje abstracto Y luego ya veremos las fotos Espero que compense la cosa Mientras tanto, voy a estar contándoos Cómo he empezado en la fotografía Y cómo me he metido lleno en este mundillo Las colaboraciones y los proyectos personales Bueno, para empezar Os comento que yo estudié baserato artístico Y que mi sueño siempre, de toda la vida Era haber estudiado artes Es decir, la Universidad de Artes, de Bellas Artes Pero o mis padres no tenían dinero o no querían Entonces, me negué a estudiar cualquier otra cosa Y me puse a trabajar Mi primer año trabajando Y dije para mí misma Bueno, este año que voy a estar trabajando Voy a ahorrar lo suficiente como para pagarme la uni de Bellas Artes Sí, claro Yo creo que nos pasa a todos Que cuando empezamos a trabajar nuestro primer año El salario ahí tan jugoso, tan apetitoso Es como, uff, y no ahorras nada Bueno, a mí fue lo que me pasó Entonces, a lo mejor hay gente Que bueno Es un poco más controladora Pero yo ahora sí lo soy Antes no Era joven, ¿vale? Tenerlo en cuenta Y terminé ese año de trabajo Y había ahorrado bien poco Mil y pico No me daba Me daba para un año Y luego tendré que volver a hacer lo mismo Bueno, estoy empezando con el Aquacolor Porque aquí cerca de los ojos Es lo mejor ¡Ay! Como no había ahorrado suficiente para la universidad Entonces empecé a mirar grados superiores Y he visto unos cuantos que me llamaron la atención El que más fotografí y retoque Que es un hombre técnico Es iluminación, cantación y tratamiento de la imagen Y dije, oye, pues voy a intentarlo Probemos Y me matriculé A que yo había como Plazas Y iba por nota Y yo no es que hubiera sido una alumna excepcional He sacado creo que un 7,50 y algo En su actividad Y en mi media de bachillerato Todo por las artísticas Así que bueno Yo dije, bueno A ver La nota de su actividad todavía me cuenta Vamos a probar a ver si me excepcionan Pues sí Me quedé de las últimas Pero entré Bueno pues entré No conocí a nadie Nunca había cogido una cámara reflex en mi vida Los primeros meses han sido un caos tremendo Que yo estaba pasando muy mal Ya os he dicho que la iba a guiar parda Así que A ver qué pasa Bueno Tengo que contaros que nunca había usado photoshop Esto era en 2015 Nunca había usado photoshop Y aquella era una coña tremenda Nos hicieron comprar las reflex rápidamente Y bueno Mi primera práctica con la cámara reflex Fue una coña Que no os hacéis una idea En plan Imaginaros una persona Que nunca ha cogido una cámara Que la mandan comprar una Uy Pues Me la compré Y nos mandaban hacer Bueno Yo tenía la función de Cubrir todo el proyecto Haciendo el making of Y el profe siempre decía Eh Que la cámara siempre esté En manual No podés enfocar en automático A ver Yo me apoyaba un poco Y mis compañeros Me dijeron Ah bueno No te preocupes Tú enfoca Y luego ya vas a hacer fotos Se lo tomé al pie de la letra Enfoqué en ese momento Y no volví a enfocar jamás ¿Qué creéis que ha pasado? Todas las fotos Enfocadísimas Pero bueno Es así que uno va aprendiendo ¿No? A base de hostias Oye Esto está un poco de coña Pero me está gustando Bueno El caso Que esa es mi primera práctica Ya podéis ver cómo fue Un horror Pero bueno Mi primer examen de Photoshop Del primer trimestre Un caos absoluto No tenía ni idea de Photoshop Eso me salió más mal Que saqué una negativa Como vamos La copa de un pino En el segundo trimestre Dije Esto no me vuelve a pasar Empecé a ver muchos tutoriales de YouTube Y de cualquier forma No era capaz de subir el ritmo a la clase Todos tenían Experiencia Con los programas Y yo ninguna Además Empezamos a dar Un programa Que se llama Avid Media Composer Que es un programa de edición de vídeo Que está todo en inglés Y es con Contenedores Contenedores Y era una rayada mental Y yo no había ni tocado Premiere Entonces era todo muy difícil para mí Y dije a una compañera mía Que era Ana Le dije Oye Me das clases Yo te pago Pero dame clases Que es que Esto es horrible Y me empezó a dar clases Entonces El segundo trimestre Ya empecé a controlar Un poquito mejor De Photoshop Menos mal El examen que tocaba En ese trimestre Ya lo hice bastante bien Pero claro Faltaba como unos 15 o 20 minutos Para terminar el examen Y lo llevaba bastante bien Y el ordenador se me apagó Y no había guardado Y fue como No puede ser Los dos primeros trimestres De Photoshop Suspendidos Primero y segundo Solo me quedaba Ya El tercer trimestre No me quedaba otra opción Y fue como Bueno y ahora que hago Pues practicar mucho Probar Y conseguí pasar Mi tercer trimestre Así que Esto es como Algo que quería contaros Porque si estáis empezando No os frustráis con Photoshop Porque a todos os ha pasado Te funciona algo Porque a lo mejor No estás en la capa Donde deberías estar Es raro Es complejo Pues todos sus ajustes Bueno Pero todo eso Se va aprendiendo De poco a poco Os lo digo muy muy en serio Lo que no hay que hacer Es desesperarse Y abandonar Porque mirad yo En plan Iba a abandonar Y ahora Me encanta Y ya no veo Y ya no veo mi vida Sin Photoshop Ya no veo mi vida Sin Photoshop Os lo digo en serio Vale ahora Pondré aquí Otro color Este ¿Os imagináis como me voy a quitar Esta gaita de la cabeza Luego? Yo no me lo quiero imaginar Bueno me merezco un like Solo por esto ¿No? No Créedme No me estoy haciendo esto Por los likes Ni seguidores Ni visualizaciones Ni hostias Esto es mi forma de desconectar Después del día de curro Que de verdad Las cosas que uno tiene que aguantar Son tremendas Así que yo vengo Y me desconecto Oye También la ropa ¿No? Ay no se queda Vamos a poner de esto Que esto sí Que cubre todo Bueno más o menos Bueno ¿Qué más os cuento De mi experiencia? Hay cosas tontas Que me han pasado Y me han pasado tantas Estábamos por ejemplo En una práctica En el segundo año En el que teníamos que hacer Un encorto Y teníamos que llevar Un montón de trípodes Y era en un parque Ahora os pongo imágenes Para que os me quede un poquito Creo que el encorto Sigue subido a Youtube Me habían rizado el pelo Para que se me quedara bonito Pero se me está quitando todo Vaya fire Y tan fire Que yo seguía ahí Hablando y hablando Y terminando el maquillaje La parte más bonita Y la cámara dejó de grabar Y no me enteré Así que por eso He tardado tantísimo En ver si subí este billón Que el maquillaje Lleva como tres semanas Puesto en Instagram Pero yo en plan Subo este vídeo O mejor no lo subo Porque claro La mejor parte Se ha ido Así que Recomiendo muchísimo Estudiar un grado superior De fotografía Eso sí Si estáis pensando Estudiar fotografía Y no queréis Gastar cuatro años De la carrera Pues estudiad Un grado superior Yo lo hice En el José Luis García De Alcobendas Que está bastante bien Es el mejor De toda la comunidad De Madrid Entre bolos peles También os lo digo Pero Es el mejor sitio De estudiarlo Shhh ¿Qué estoy grabando? Qué video más random El primer año Ha sido muy básico Todo teoría Luego cogimos la cámara Muy al final Al tercer trimestre Prácticamente Y luego El segundo año Sí que fue Todo muchísimo más práctico Más trabajos Que teníamos que presentar Fue entonces Cuando yo empecé En el mundillo Las colaboraciones Necesitaba pues Entregar trabajos O donde yo tenía Que fotografiar A otras personas Entonces creábamos Como grupos de trabajo Con compañeros Con amigos Y buscábamos modelos Tengo un video ya En el canal De cómo buscar modelos Pero básicamente Empezamos a buscarlos En grupos de Facebook Yo por aquel entonces No conocí el admin Y a partir de ahí Pues es seguir Y vas cada vez Más adentrándote En tu estilo En lo que te gusta Yo en aquel entonces No hacía nada de fantasía Lo que más hacíamos En el grado superior Era moda Sin duda Y beauty Eso sí Estaba terminantemente Prohibido editar Como yo edito ahora Porque se supone Que era incorrecto Y que no podías llegar A trabajar de ello Así que Bueno Para gustos los colores Como yo suelo decir Y tenemos que hacer Lo que nos gusta a nosotros Y que no nos quite Las ganas nadie Y si quieres hacer algo Hazlo Sea como sea Eso sí Sin pisar a nadie Respetando a todos Pero con todas tus ganas Que tú puedes Y bueno pues Estos me están costando Grabar Porque Mirad Están aquí como de guerra Los dos Y bueno Si te ha gustado O te has divertido Déjame un like Que se me anima A seguir haciendo vídeos Eso sí Trataré de que no sean Tan random como este Pero Sin más decentes Y eso sí Nos vemos muy prontito Para vídeos de Halloween ¿Verdad niño? ¿Te maquillo yo a ti? ¿Sí? Pues eso Hasta la próxima Estoy tratando de grabar ¿Sabías? Ale ya está Revolución Que locura Como se ve esto Ay El pelo está Super super duro Y yo lo que estoy haciendo Básicamente es usar Una única luz No he bajado Ni el fondo Porque es como Tal como estoy ahora mismo Con pintura Es imposible Así que nada Tengo esta ventana Con el softbox La cámara Y bueno Para que os podáis Hacer una idea Y así Así la voy guiando Iré ahí abajo A hablar con mi madre Pero iré así Y os lo voy a grabar Porque es que Esto va a ser muy bonito Bueno Me voy a ir abajo A ver a mi madre Y ya veréis La reacción Tan bonita Pero mirad Como que chulo Así a la luz natural Creo que se ve Incluso mejor Bueno Tengo que ir mirando Al suelo Pero Voy para la calle Y es así Cuando de vez en cuando Me ve alguien Y flipen colores Porque No es muy normal Ver a alguien así Con estas pintas En un día normal Y corriente Pues yo creo Que está muy guay Ay Ahí están mis padres A ver Vamos corriendo Hola Quiero un besito Una polla Que no Que no Que no morro Y me cago en tu madre Mamá ¿Qué te parece esta locura? Loca Te rindes De una ruta Pero ¿sabes que te quiero? Oye Que no Está muy bonito Eso sí Ahora para quitarme esto Va a ser Ah Te has pringado Pa quieto Que así es que pa quieto Mamá Gracias por ver el video.